Me da gusto saludar, recibir aquí en la mesa de trabajo del Periódico del Aire, al licenciado Juan Hugo de la Rosa García. Él es presidente nacional por el Movimiento Unidos por un Mejor País. ¿Cómo le va, licenciado? Bienvenido. Así es. Buenos días. Muy buenos días, Hugo. Pues gracias por la invitación para estar aquí platicando contigo y con tu auditorio. Vamos a platicar de varias cosas interesantes. Esto es, para empezar, política. Hay que dejarlo claro, ¿no? Así es. El licenciado Juan Hugo de la Rosa ha sido diputado local en el Estado de México, diputado federal, alcalde en Zahualcóyotl, entre otras cosas, ¿no? Era perredista, ahora es morenista. ¿Es morenista? Bueno, fundamos esta agrupación política nacional precisamente con mucha gente que andaba buscando alguna alternativa de participación política. Entonces, hemos venido trabajando al lado de Morena, sobre todo al lado del presidente, respaldando pues todas las acciones que el presidente ha venido desarrollando en el país. Entonces, nuestra intención es que organizar a la gente, lograr que la gente encuentre un espacio de participación social y político. O sea, porque no solo es el tema netamente político, ¿no? Si no es, sobre todo, cómo la gente se organiza para encontrar solución a sus problemas. Y porque fíjate que la gente es la que a través de su propia organización, la que conoce mejor su problemática y la que también encuentra esas salidas que se requieren para poder mejorar su calidad de vida. Ahora, hay una cosa aquí que no me quedó del todo clara y por eso voy a hacer énfasis en ello. De acuerdo, ¿es asociación en ese momento? Es una agrupación política nacional. ¿Ya tiene su registro? Tenemos nuestro registro desde el 2020. Es una agrupación política nacional. Hay que subrayarlo porque tiene un carácter diferente, digamos, por encima de una asociación, por encima de organismos que se aglutinan y nada más, ¿no? Ya tienen un registro, ya tienen obligaciones y tienen derechos. Efectivamente, nos rige la ley de partidos políticos, no es un partido político, sin embargo, es un mecanismo tanto para promover la participación de la población y nos permite también generar acuerdos con los partidos políticos. En este caso, nuestro acercamiento, nuestros acuerdos han estado con Morena y por eso estamos totalmente vinculados a Morena. Pero son afines, pues, ¿no? Efectivamente. Para irlo así como que explicando con sencillez, ¿no? Efectivamente. Ahora bien, hay una cuestión. Si son afines, podríamos estar pensando también aquí en que se están conformando como una estructura, una estructura de ellos. Sí, podríamos decir que sí, incluso mucha gente que participa dentro de nuestra agrupación participa también al interior de Morena. Pero nosotros mantenemos nuestra propia identidad como agrupación política nacional. y desde luego nos hemos sumado a todas las iniciativas que ha tenido Morena, como es el tema, por ejemplo, del proceso de revocación del mandato y muchas otras iniciativas que ha tenido Morena en ese sentido. También nosotros nos hemos hecho partícipes de ese tipo de iniciativas. Ahora, también dicen que luego estas estructuras, así la vamos a llamar ahorita, se crean, pues, para beneficiar a los que forman parte de ellas. Ya en el Estado de México, que por cierto, de donde usted viene, pues ya se definió a la candidata al gobierno. Estamos hablando de Delfina Gómez, aunque propiamente no la han nombrado, pero ya sabemos, pues, qué es, ¿no? Se hizo este ejercicio allá. ¿Ustedes se están con ella? Totalmente. Nosotros creemos muy importante que lograr que el proceso de transformación que se ha iniciado en el país por parte del presidente de la República pueda tener la continuidad que se necesita. Y, desde luego, esto implica ir a ganar la elección en el próximo año 2024. Pero la elección del Estado de México, en lo particular, es una elección mucho, muy importante. Simplemente el número de personas que votan en el Estado de México, el padrón electoral es de 12 millones 33 mil. La población... Es el más grande del país. Es el más grande del país. Incluso, sumando a varios estados, apenas si logran alcanzar ese... La población anda muy cercana a los 17 millones de personas. Entonces, por supuesto que tiene una importancia muy grande, además de estar en el centro. Y la cercanía que tiene con la elección presidencial, en este caso, que será en el 24, pues le da una importancia enorme al Estado de México. Y, entonces, desde luego que estamos trabajando al lado de la Mesa Delfina, haremos todo nuestro esfuerzo para lograr que se dé este cambio tan importante para los mexiquenses en este momento. En este momento, hemos tenido 90 años de gobierno de un solo partido, del PRI. Y que eso ha provocado una serie de rezagos, de estancamiento del Estado de México. En los últimos años hemos tenido una caída importantísima en el Producto Interno Bruto, que se ve reflejado de manera directa en el tema del empleo. El Estado de México tiene 6.1 en cuanto al porcentaje de desocupación. Hace un ratito veía los datos que ustedes estaban proporcionando. A nivel nacional anda en 3.2. Esto quiere decir que el Estado de México tiene una necesidad importantísima de generar un cambio en este momento. Y esto, pues, desde luego va encaminado a que en el 2024 se logre también en el país tener esa continuidad y que se logre consolidar muchos de los proyectos que el Presidente de la República ha iniciado. Hay muchas cosas que hay que ir a apuntalar que tienen que ver con el, sobre todo, cómo se va consolidando el bienestar, la calidad de vida de la gente. A través de proyectos tan importantes, la inversión tan grande que se está haciendo en el sureste, cambia el paradigma totalmente de nuestro país. Es decir, antes toda la inversión iba hacia el norte del país. Hoy hay inversiones importantísimas que se están haciendo en el sureste y que van a permitir un desarrollo más equilibrado de nuestro país. Pero también el hecho de que se pueda alcanzar un mayor equilibrio en los ingresos de las familias. Por ejemplo, el tema del salario mínimo juega un papel importantísimo en esa parte. Cómo lograr que los recursos del país tengan una distribución más equilibrada. entre la población. Entonces, por eso creemos que hoy tenemos que trabajar fuertemente para que todos estos esfuerzos, lo que son los programas sociales, por ejemplo, que hoy son ya un derecho constitucional para la gente, puedan continuar y puedan irse consolidando todavía mejores condiciones de desarrollo para el país. Ahorita que hablaba del Estado de México, nada más recuerdo que en la pasada elección, donde se quedó muy cerca Delfina Gómez de ganarle al PRI por primera vez y que, bueno, al final no se pudo, decían lo mismo, ¿no? Es la prueba de fuego porque venía la elección presidencial y Morena perdió el Estado de México y había cierto temor. Ahorita parece que es contrario al escenario, parece que van en caballo de hacienda. Analistas aseguran que el gobernador ni las manos va a meter en el sentido político, pues, que no va a tener sus operadores como diciendo ya la plaza está perdida. Sí, claro, el avance que ha tenido Morena en el país, hoy gobierna 20 estados más dos que son gobernados por aliados de Morena, pero sobre todo la necesidad que hoy la población ve de un cambio en el Estado. Y eso, pues, es lo que está motivando de alguna manera que la distancia que existe entre los competidores más cercanos ande cercana a los 20 puntos, pues, ¿no? O sea, es mucha la distancia que hay. Entre 12 y 20 puntos es lo que se está marcando en la mayoría de las encuestas. Y esto incluso tiende a consolidarse y ampliarse todavía más derivado de esa necesidad que la población siente de que se pueda lograr tener acceso a la salud, por ejemplo, a la educación y sobre todo a un empleo que le permita tener el sustento familiar. Ustedes se llaman por un... el Movimiento Unidos por un Mejor País. Así es. ¿Qué le falta a México para ser un mejor país? Si tiene las condiciones, digamos, adecuadas, ¿no? Tiene el jefe del Ejecutivo Federal control de las cámaras, tiene las gubernaturas también en su mayoría. ¿Qué le falta a este país? Lo que necesitamos es consolidar todo eso. Y por eso yo creo que hoy es muy importante quién va a lograr llegar a darle continuidad a este proceso. Porque decía yo que lo que se ha iniciado es relevante porque ha venido a... Si bien es cierto que los cambios son lentos, o sea, a veces quisiésemos que se avanzara de manera más rápida, sin embargo, creo que el hecho de que se hayan iniciado cambios profundos en la vida pública del país, esto nos va a llevar a que poco a poco se vaya consolidando esto. Pero necesitamos de alguien que tenga el compromiso social suficiente que entienda de manera muy clara lo que significa este proceso de transformación que se ha iniciado en el país y que eso le permita darle continuidad a todos los proyectos que el presidente ha iniciado. Me ha dicho dos veces la palabra continuidad, que es, para juzgar por lo que usted me dice, la clave de todo esto, ¿no? Bueno, estamos hablando aquí también entonces de un proyecto transeccional. Yo sé que le da miedo a los políticos hablar de esto por la experiencia, porque hablar de transeccional podríamos estar pensando que hay una mano detrás todavía que mece la cuna, pero estamos hablando objetivamente de transeccional, de una idea a largo plazo. Claro, porque no podríamos pensar en que los cambios se puedan consolidar en un solo sexenio. creo que el presidente ha hecho mucho, pero sin embargo, a pesar de eso, todavía apenas alcanzará a poner los cimientos y necesitamos a alguien que venga a construir todo el edificio del bienestar que la gente necesita. Entonces, por eso hablamos de esa continuidad necesaria. Y yo creo que, por eso nosotros, como Agrupación Política Nacional, nos hemos sumado a la intención de que la compañera Claudia Chenguan pueda ser esa persona, que pueda darle esa continuidad, por su origen de ella, siempre su origen en la lucha social, porque nosotros estamos convencidos, como lo decía al principio, de que es a partir de la lucha social, a partir de la organización de la sociedad, donde se pueden dar los grandes cambios. Y ella, ese es su origen. Por eso tiene un compromiso social muy profundo. Conoce la problemática de la gente. Y yo, que vivo en el área metropolitana, porque dicen a veces que cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿verdad? Pero hemos podido vivir ahí de manera muy cercana los cambios tan importantes que se han dado en este periodo en la Ciudad de México. Por ejemplo, en temas de movilidad. Se ha avanzado muchísimo. Hoy tenemos un sistema de transporte mucho más estructurado, mucho más eficiente. Se ha llevado el cable bus, por ejemplo, a zonas muy marginadas. La zona de Indios Verdes, la zona de aquí de Iztapalapa, son zonas que siempre habían estado en el olvido. Y para la población era muy difícil poderse mover a sus centros de trabajo, de actividad. Hoy se ha venido mejorando muchísimo. Se están trabajando sistemas, otros sistemas eléctricos. Se está instalando un trolebus, por ejemplo, elevado sobre la calzada de Armiti Iztapalapa, que también vendrá a mejorar muchísimo la movilidad en la Ciudad de México. Pero en temas de seguridad, que yo creo que es un tema que es la mayor preocupación que tenemos los mexicanos, en la Ciudad de México se ha venido avanzando mucho. Por eso yo digo que tenemos que tener claridad de qué es lo que necesitamos o a quién necesitamos para que pueda darle continuidad a este proceso. ¿Qué se necesita? A ver, hagamos como un ABC ahí rapidito. ¿Qué se necesita para garantizar la continuidad del proyecto de López Obrador? Ya que ustedes se decantaron por Sheinbaum, ¿cuáles son las, digamos, tres características que ven ahí? En primer lugar, el compromiso social. Ok. Que necesitamos que sea una persona cercana a la gente. Va. Eso creo que es fundamental para poder tener una visión de lo que la gente necesita. Pero ojo, eso lo podrían decir de los demás, porque todos son políticos, tienen compromiso social, ¿no? Yo digo que sí, y no podemos hablar mal de nadie. Yo digo que cualquiera de ellos puede ser una buena opción. Ok, bueno, ese es un punto. ¿Cuál otro? El tema de la cercanía que ha tenido con el presidente. Ok, la cercanía al presidente. Ahí van dos. También podríamos decir de los otros. Y me refiero a la cercanía porque ella ha caminado desde el principio, desde el principio con el presidente también, y entiende de manera muy clara lo que el presidente ha venido planteando en este proceso de transformación. Entonces, yo creo que hay una, sí hay una diferencia, ¿no? En el sentido de lo, que tiene mucho que ver con el origen de cada quien. Es decir, ella está, su origen está fincado en la organización y en la lucha social, y eso es lo que le da unas características diferentes. Denme una tercera característica. Ya me dijo compromiso social, cercanía al presidente. Una más. Bien, pues yo creo que el hecho de que sepa gobernar, el saber gobernar, creo que es una situación. Yo, cuando he tenido oportunidad de entrar ahí a su oficina, hay un letrero muy grande que dice este, gobernar es servir. Y creo que eso es, eso es a veces lo que no se entiende por parte de quien gobierna. Eso va a ser interesante porque también las otras dos corcholatas, como las llaman, ¿no? También fueron gobernantes ya, pero vamos a hablar de eso al volver de la pausa, si le parece, Juan Hugo de la Rosa. Volvemos enseguida, faltan ya trece para las nueve. Estamos platicando con Juan Hugo de la Rosa García, les dije, es presidente nacional por el Movimiento Unidos por un Mejor País. Nos ha venido a decir aquí a Tabasco que ellos se decantan por Claudia Sheinbaum para la sucesión presidencial del veinticuatro. Nos citaba una serie de características que yo le decía, pues, eso pueden aludir también los demás que la tienen. Él nos decía compromiso social. Además, cercanía con el presidente y que sepa gobernar. Y ahí me voy a detener en algo porque recientemente acaba de salir un estudio del financiero que, pues, cuestiona, yo diría, la manera de gobernar de Sheinbaum, de la que usted está hablando. Por ejemplo, dice, 54% de los encuestados respondió que no votaría por Sheinbaum si fuera candidata de Morena a la presidencia. Apenas el 37% dijo que sí. Es un ejercicio de este mes de agosto. Cuatro puntos porcentuales menos que lo registrado en julio. A lo mejor es cuestión de percepción o qué, pero, pues, parece que los capitalinos, porque a ellos fueron los que entrevistaron, no están tan de acuerdo con lo que hace doña Sheinbaum. Bueno, yo creo que, como dices, es una cuestión de percepciones, pero nosotros tenemos la posibilidad de comparar el gobierno. Por eso, te decía hace un rato que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ser dos periodos continuos el presidente municipal de Nezabalcóyot, que es una... Sí, ser elegido, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues estamos, colindamos, pues, con la Ciudad de México, nada más nos divide una calle. Y podemos observar claramente la diferencia en la forma de gobernar en el Estado de México y en la Ciudad de México. Digo, no dudo que no haya gente que no vea satisfechas sus, este, aspiraciones, sus necesidades, pero hay cambios importantísimos como los que yo ya decía. En el tema, por ejemplo, del apoyo a la educación, que yo creo que es una cuestión central en un gobierno, este, Claudia se ha distinguido particularmente en el apoyo a los niños. Se han implementado programas y se han hecho inversiones muy importantes para poder lograr que los niños puedan mantenerse en la escuela. Entonces, por eso, por eso yo digo que si lo vemos de manera comparativa y vemos lo que hay en un lado y lo que hay en el otro lado, o sea, ahí atravesando una calle ya encuentras una situación totalmente diferente, de una forma de gobernar totalmente diferente. por ejemplo, en el tema del transporte, en el Estado de México no existe un sistema de transporte, es decir, es anárquico totalmente, no existe un subsidio para el transporte y mientras que en la Ciudad de México el transporte está subsidiado y eso permite a la población, a los trabajadores poder acceder de manera a costos más, a mejores costos al transporte y además un transporte mucho más eficiente y más seguro que en el Estado de México. Ahora, licenciado, hay una cosa aquí porque el resultado que le ofrecí, que le mostré es de una encuesta y resulta que la encuesta va a ser el método de Moreno. Sí, te diré que, o sea, si un 50% de la población la acepta y otro 50% de la población nos dice que no, o sea, quiere decir que todavía hay que trabajar. O sea, si ese 50% está en la jugada. Hay que trabajar todavía más para lograr que ese 50% que todavía no ve satisfechas sus aspiraciones lo sienta así. Siempre vamos a tener como gobernantes un porcentaje de población en contra. Y un desgaste natural. Y un desgaste natural. Fíjate que siempre el gobernante tiene que generar equilibrios. Nunca puede uno dejar satisfechos a todos. Porque, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, el comercio en la vía pública, ¿no? O sea, no puedes permitir que se genere un desorden y tienes que mantener a ciertos núcleos bajo cierto control para que no te generen desorden. Y esos van a decir, no, me estás... Ellos van a estar en contra. Van a estar en contra. Pero, sin embargo, muchas otras personas que van a salir beneficiadas a partir de que se genere un mejoramiento en el control urbano, pues, por supuesto, que van a decir qué bueno que se hizo. Bueno, entonces, ¿usted lo ve esto remontable, para decirlo en otras palabras? Totalmente remontable, porque yo creo, porque conozco el trabajo que ella ha venido haciendo por la cercanía que tenemos ahí. Y entonces, por eso yo creo que esto se puede remontar y además porque el ejercicio de gobierno también poco a poco va reflejando los resultados. Ahora, si ella llegara a ser candidata, ¿se va a someter a análisis de cualquier tipo a comentarios y críticos? Por lo pronto, ahorita es corcholata. Así es. Volvemos a lo mismo. Pero ya se le ven entonces las cualidades y también algunos dicen las carencias. Yo he escuchado y se lo pregunto que es una cuestión de carisma a veces la que puede también llegar a golpear a la doctora Sheinbaum que no conecta, que le falta esa sensibilidad que no es una gran oradora también he escuchado decir. Sí, pues, yo digo que es cuestión de opiniones pero y respetables. Pero yo lo que sí conozco es la cercanía que ella genera con la población. Entonces, no hay una cuestión propiamente de carisma. Digo, en lo demás, pues, cada quien tiene sus capacidades o su forma de expresarse, su forma de presentarse ante la población. Pero lo que sí, yo creo que en el tema de la cercanía, difícilmente alguien más podría decir que tiene el nivel de cercanía que ella genera con la población. Mire, le voy a compartir también una nota que esta se da acá en términos locales, pues, pero que yo no sé si va a trascender allí en de las fronteras, tiene que ver con la adanmusina. Vamos a verla y ahorita lo platicamos. Adelante. de jóvenes anunció que recorrerán el estado para apoyar a Adán Augusto López Hernández con miras a que es el tabasqueño quien encabece la candidatura de Morena a la presidencia de la república. Para ese fin, usarán una limusina a la que han colocado una imagen del secretario de gobernación acompañada por la frase Adamba. A través de redes sociales, vieron a conocer un video grabado en la comunidad de Santa Ana en Cárdenas, en el que se observa a un grupo de personas apoyando el proyecto. Sin identificarse, jóvenes y adultos señalan que comenzarán a caminar a favor de López Hernández. Hoy con usted, Adán Augusto López Hernández, las futuras generaciones estamos para apoyarlo porque para que el palo apete tiene que ser la cuña del mismo palo. Tabasco está contigo. Esta limusina ahora la bautizamos con la adanmusina para que empecemos a caminar. Todo el estado de Tabasco la unidad de lujo es propiedad del exdiputado local Charly Valentino León Flores Vera, quien refirió que un grupo de jóvenes se la pidieron prestada para hacer campaña a favor de Adán Augusto. También salió la propuesta de los muchachos pues porque nos dicen oye, si hacemos la campaña para Adán y yo no lo veo mal y yo le subí pues se podría ponerle hasta así y me gustó y ya se hicieron eso y se subió a la red y entonces ya al ratito ya lo tenía medio mundo. ¿No temen que los órganos electorales le llamen la atención igual? Bueno, a mí no porque yo solamente la estoy prestando, ¿no? Charly Valentino expuso que generalmente se la solicitan para eventos sociales pero en este caso se la cedió a estos jóvenes que lo apoyaron en campañas electorales pasadas. Bueno, pues ahí está esa cuestión algunos dirían de folclor pero que también puede tener otro significado. A mí me da gusto que la gente se involucre. Es decir, que tome las cosas en sus manos. Esa es una característica importante que nos da el hecho de que se pueda decidir por una encuesta. Es decir, que la gente tenga la posibilidad de participar en la toma de la decisión porque eso es trascendente para su vida, para la vida de la población. Entonces, por eso a mí me da gusto que la gente se involucre. Yo lo he visto en el caso de la doctora Claudia como desde muchos puntos de la República por lo que leo, por lo que veo, como mucha gente se ha venido involucrando y ha venido generando todo un movimiento alrededor de ella. Así como en su momento lo hicieron alrededor del presidente de la República, hoy veo como también alrededor de ella se viene generando todo un gran movimiento. y esto pues es el sentir de la propia población lo que lo va manifestando. Hoy, si tú checas las encuestas, prácticamente todas las encuestas le dan a ella un margen importante para poder ir a la candidatura y desde luego ir a darle continuidad a este proceso de transformación en el país. ¿Cómo va a ser al final? En su óptica, claro está, la designación del candidato va a ser muy cerrada, va a ser abierta, va a ser ríspida, va a ser terza. Yo creo que desde luego hay quienes puedan aferrarse a la posibilidad de ir a representar. ¿A quién va a aferrarse? Pues, yo no quisiera hablar de en particular de... No, pero... ¿A Marcelo? No, yo creo que no. Yo creo que la... Este... pudiera darse alguna situación no podría afirmar en este momento. ¿A Dan Augusto? No creo tampoco, yo creo que todos ellos son gente que ha venido caminando al lado del presidente que saben perfectamente lo que significa para la población todo este proceso que está viviendo nuestro país. Pero entonces ya no entendí a quién ve aferrándose. No sé, tal vez pudiéramos hablar tal vez de Monreal. Ok. Pero... Si lo consideran en las encuestas. Exactamente, pero en los demás casos... Pero de Adán y Abraham no. No, yo veo que son gente muy comprometida y que realmente están pensando en cómo lograr esta continuidad, esta consolidación del proceso de transformación. Ahora, ¿y la doctora aceptaría un resultado que no le favoreciera? Totalmente. Yo lo que... De lo poco que puedo decir que conozco de ella, creo que... Digo porque... Este... Yo sé que ella está totalmente comprometida con el proceso de transformación. Entonces, estoy totalmente seguro que ella aceptaría cualquier resultado que se diera. pero por supuesto sea... Que muchos quisiéramos. No es lo que ella piensa, sino muchos quisiéramos que... Que hoy una mujer... Que ese es otro tema que también yo creo que hay que resaltarlo. Que el hecho de que una mujer por primera vez pueda acceder a la presidencia de la República en nuestro país es algo extraordinario. Sobre todo porque las mujeres tienen una sensibilidad diferente a la que tenemos los hombres. Son las mujeres principalmente las... Que se encargan de... El bienestar en el interior de las familias. Es decir, a veces nosotros nos convertimos solamente en proveedores, pero son ellas quienes realmente logran sacar adelante a las familias. Entonces, por eso yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad en nuestro país de que una mujer nos pueda gobernar y que debiéramos de aprovechar esa gran oportunidad. Oiga, Juan, aquí en Tabasco ya tienen ustedes oficinas, ya tienen representación. Sí, claro, tenemos aquí por lo menos en este catorce de los diecisiete municipios. Tenemos... Buena parte. Sí, claro, ya tenemos comités conformados de nuestra agrupación. mi compañero Juan Salinas es quien está al frente de la agrupación aquí en el Estado. Juan, que estaba en el PRD. Efectivamente. ¿Ya venció el PRD? Sí, muchos, muchos de los que estamos en esto venimos del PRD. Yo fui incluso presidente del PRD en el Estado de México. Llegué a ser también en algún momento secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, pues muchos llegamos a considerar en su momento que ya no era la alternativa el PRD porque pues se agarró otra ruta. Y no es... Me decían antes que abandonaste al PRD. No, yo no lo considero así. Yo creo que el PRD me abandonó a mí. Y así lo mismo sucedió con casos como por ejemplo el compañero Juan Salinas que hoy está encabezando nuestra agrupación aquí en el Estado y haciendo también su esfuerzo por organizar por ayudar a la población porque en realidad nuestro objetivo siempre ha sido ese. Nuestro objetivo principal es ver cómo ayudamos a la población cómo ayudamos a que la población enfrente en mejores condiciones los problemas que tiene. ¿Qué actividades va a desarrollar hoy aquí en su visita a Tabasco? Vamos a reunirnos precisamente con los responsables de cada uno de los en cada uno de los municipios vamos a también a visitar varios municipios los que alcancemos a visitar ya tenemos toda una agenda precisamente para poder fortalecer a nuestra agrupación y poder también conocer más de cerca los problemas que hay en los municipios abrir también la posibilidad de gestión que se requiere para algunos de ellos ya hemos visitado ya conocemos algunos de esos temas estamos comprometidos para poder ayudar a que algunos algunos de esos temas caminen y la intención es precisamente acercarnos más a la población y ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Habló Luis García Cuba le saluda le felicita Juan Hugo por este proyecto en el país y dice que Tabasco es la balanza en estas elecciones o será porque todavía vienen también el licenciado Oscar Vendés Torres le saluda le felicita también a Juan Salinas por su desempeño y les desea éxitos pues Juan Hugo de la Rosa García yo le agradezco que venga a telereportaje siempre es interesante observar visiones de otras partes del país sobre lo que nos pasa en la causa común que es México y estaremos atentos a lo que pues les depare el devenir a ustedes en este movimiento Unidos por un mejor país claro que sí Hugo muchísimas gracias por la posibilidad y pues dejamos también un saludo para todo el auditorio gracias es el licenciado Juan Hugo de la Rosa García ya lo escuchó